¿Qué tal amigos de Mr. Gamer? Bueno, en esta ocasión pues ya estamos en esto que es la serie Viaje de Carretera de Horizon, lo que sería la serie 12 en la parte de primavera mis amigos. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Antes que nada, algo que siempre se nos pone rebelde y que por ello, pues vamos a verlo primero, ¿no? Que es Cacería del Tesoro Rally en el lado salvaje. Pista del Tesoro La victoria espera a quien pueda desafiar la suciedad con un grito de nostalgia. ¡Wow! Simplemente al ver este tipo de textos la verdad es que dice uno, estos amigos sí que se fijan en los detalles, ¿no? Muy, muy, este, muy padre, muy bien redactado y pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Bueno, primero que nada estoy con este, con este auto que pueden ver por aquí, que es el Pulsar GTI R de 1990 de los amigos de Nissan, ¿no? Este es el auto que voy a estar utilizando y, bueno, pues entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder obtener ese tesoro? Bueno, nos vamos a la campaña a la parte de la pestaña de campaña pero nos vamos a mapa, ¿verdad? Y estando en mapa, fíjense ustedes nos vamos al filtro de mapa con RB y solamente vamos a dejar los eventos de Dirt Racing ¿Por qué? Porque vamos a irnos precisamente a un evento de estos, mis amigos ¿Sí? A un evento de Dirt Racing ¿Ok? Bueno Por ahí vemos ya algunos ¿Verdad? Está el de Sendero en el Desierto el Mixta en San Juan En fin, hay por ahí varios Ustedes van a escoger el que gusten ¿Verdad? Pero lo importante es que escojan alguno de estos ¿Verdad? Para que puedan llevarlo a cabo Eso es lo que voy a hacer en este momento Entonces vamos a entrar por aquí Ajá Si tienen viajes rápidos gratuitos pues que mejor ya saben que con los letreros si los rompen todos pues van a poderlo tener de manera gratuita ¿Ok? Entonces aquí entraríamos, fíjense al Dirt Racing Sendero en Cordillera Mis amigos le diríamos entrar al evento en individual Sendero Cordillera y a lo mejor bueno, eso sí con el actual recuerden y aquí nada más verificar pues como tenemos nuestros ajustes ¿No? Para llevárnosla facilito sin tener ningún problema no hemos tuneado el auto lo hemos dejado tal cual entonces bueno ahí está ya para iniciar esto que sería el evento de The Racing vamos a ponerle dificultad de ajustes y vemos que tenemos el modo turista antibloqueo desactivado bueno, aquí esto es pues muy a su gusto mis amigos yo lo voy a dejar así para que quede bastante, bastante relax y bueno aquí iniciamos el evento y vamos entonces a obtener nuestros tesoros así que yo voy a jugarlo y regresaré con ustedes para que veamos el resultado y bueno mis amigos pues hemos terminado la carrera ¿No? una primer carrera de esto que son los eventos de The Dirt Racing y por ahí está ¿No? este es el resultado continuamos recuerden este no hacerlo no intentar hacer esto del tesoro con lo que serían pistas de su laboratorio creativo ¿Sale? no hagan pistas de estas que son instantáneas o alguna otra que nada más sea una vuelta o que sea más corta no por favor porque entonces se les puede buggear tampoco vean la pista de inmediato déjenla así como la dejé yo ahorita ¿Verdad? que se vaya y entonces ya vamos a comenzar a buscar el tesoro pues como dicen a manita ¿Verdad? ahí le ponemos ahí le ponemos y aquí vamos a darle pues su buscadota al tesoro para que no se nos vaya a buggear esa es la idea que tenemos y por eso lo hacemos de esta manera mis amigos ¿Sale? ok bueno estamos por aquí entonces y vean ustedes nos vamos a la lista de reproducción del festival y estando en ella ahí vean nos aparece que está en la parte de wilds ahí es donde va a estar el tesoro mis amigos entonces ahorita les voy a mostrar exactamente donde está para que ustedes lo puedan encontrar rapidísimo pero sí recordarles y remarcar mucho eso que no lo quieran hacer con una pista que ustedes van a hacer que tampoco con una pista que haya sido creada y que sea ganar al instante o que sea nada más dar una vuelta en fin ningún tipo de pista creada porque si no se les puede buggear y tampoco ver luego luego la pista porque también se llega a buggear ¿de acuerdo? en caso de que les suceda cambiarse a inglés sería una opción la otra sería ir a su casa y regresar para ver si así se desbuggea pero mejor prevenir que lamentar mis amigos entonces bueno no se vayan ahorita vamos a ver exactamente donde está el tesoro bueno mis amigos ya regresé vean ustedes aquí está está en el puesto de Horizon Wilds verdad el hogar de carreras de terracería por aquí es donde se encuentra ahí lo alcanzamos ya a ver ok y bueno referencia pues el puesto de Horizon Wilds no hay falla ahí junto lo van a tener si ustedes por alguna cosa se me pierden algo así simplemente quitan esto le ponen festivales y ya les va a aparecer aquí esta H con fondo naranja que es el de Horizon Wilds y entonces ustedes se van para allá de acuerdo una forma de que lo puedan encontrar un poquito a lo mejor más rápido ok bueno entonces ahí estamos ya en el puesto de Horizon Wilds y únicamente iríamos pues ya a buscar nuestro tesoro oh si chiquillos y bueno le ponemos esto y vean ustedes le damos a lo mejor un zoom y ahí como que a la izquierda es más o menos donde se encuentra no entonces vamos a irnos hacia allá a ver a ver si es por este camino creo que si ajá seguimos por acá de este lado ok ajá vamos a ver vamos a ver ahí está veanlo ustedes ahí está lo encontramos de noche al amigo si 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 mira nada más queremos una fotito junto de él pero no tan cerquita que lo vayamos a romper por favor no 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 es para tanto a ver del otro lado híjole no se alcanza a ver y si le tomamos una fotito nos ponemos en el modo drone se verá mal ajá a ver vamos a ver en las fotos no me gusta luego las fotos porque vean se ve esta cosa no entonces me voy a salir y a ver vámonos a esta parte ahí es que no me acuerdo donde está el modo drone déjenme ver si está por aquí modo individual aquí está modo drone aquí lo tenemos a ver vamos a verlo ah mira nada más que bonito ahí estamos en el modo drone aquí se ve el festival mi coche pues se ve muy oscuro desafortunadamente es así se ve bastante oscurón verdad pero bueno ahí está lo importante es que ya encontramos entonces nuestro nuestro tesoro mis amigos eso era lo que queríamos y pues bueno ahí está para la banda que lo ande buscando vamos a capturarlo de cualquier manera vamos a hacer una captura de pantalla ah pero nos deja por aquí híjole bueno de cualquier manera ya está ya está listo verdad para que ustedes puedan hacer su tesoro y bueno pues me despido pero antes hay que romperlo si claro hay que romperlo porque ya como se pone necio este tesoro ahí lo tenemos ahora si sale vale bueno pues cuídense mucho nos vemos al rato en compra de autos y también los demás desafíos en convoy mis amigos recuerden vamos a tener varias cosas nuevas en el canal como va a ser pues ir revisando todo lo que ustedes hayan hecho de manera creativa en Forza Correison 5 y bueno por ahí Jonás nos da la idea de a lo mejor algunas historias se lo dijo por ahí el tío Forza y pues nosotros como que de refilón nos enteramos verdad entonces hay varias cosillas interesantes no se despeguen del canal dejen su like suscríbanse y si pueden háganse miembros acuérdense que trato de comprarle más coches a los que son miembros de acuerdo bueno pues ahora si me despido soy su amigo el rumes de su canal Mr. Gamer y si me despido y si me despido y si me despido